¿Qué es el Instituto de Humanas? concretando esta serie de clases públicas que se hicieron presentes a través de las dos carreras artísticas que tenemos en nuestro instituto la carrera de diseño y producción audiovisual y la carrera licenciatura en composición musical con orientación en música popular se desarrollaron en diferentes espacios, en el mismo espacio del stand, también en la carpa de la memoria y ahora por último aquí en el parlamento de los niños en el centro cultural Leonardo Fabio clases de diseño de guión 4, clases de música argentina 2 a las que se sumó parte de la orquesta de tango del Instituto de Extensión clases de práctica coral y clases de canto La idea es acercar la universidad a la población de Villa María, mostrar cómo son nuestras clases y pensar que la comunidad pueda pensar que sus hijos, que los jóvenes pueden asistir a la universidad, que es accesible, que es para todos Bueno, para mí es parte de un ejercicio que sostenemos desde la carrera de música y desde la cátedra de canto en particular de no encerrarnos sobre nosotros mismos, no perder contacto con la comunidad que nos contiene y nos sustenta que en este caso es Villa María a mí me enorgullece pertenecer y creo que esta acción en una época tan saturada por ahí de información de tipo publicitaria de cartelería, de cosas en los medios, bueno, creo que por ahí el vivo es un recurso que puede ser hasta más eficaz por lo menos en un campo como el nuestro Gracias por ver el video